Así concluye esta la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más se esperó a poner la canción y ya de ahí se fue, pero le decía yo, le comentaba yo, que fue una situación muy muy interesante lo que se planteó hoy en la conferencia de prensa mañanera. Hoy tuvimos a nuestra compañera colaboradora de Sin Censura, corresponsal de Contralínea, usted la conoce perfectamente y además de todo, pues periodista, periodista y catedrática de la UNAM. Ella le enseña a los jóvenes, a mí me llama mucho la atención, me parece muy importante que Nancy Flores le enseñe a los jóvenes periodismo, entonces bueno, en la UNAM. Le decía que hoy tuvo una participación muy muy interesante en la conferencia de prensa mañanera, Nancy Flores, le planteó el presidente la conspiración en la que participa el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para debilitar políticamente el gobierno de México y le preguntó si está enterado Biden y si hubo una respuesta formal a la acusación. Y del presidente López Obrador se soltó con una serie de planteamientos extremadamente extremadamente fuertes y revelaciones. Usted seguramente sabe que ayer el presidente se reunió con la enviada especial de precisamente el presidente Biden ahí en Palacio Nacional y hubo muchas declaraciones, acuerdos, situaciones verdaderamente importantes e interesantes. Bueno, se habló de esa reunión, se habló de situaciones que a lo mejor eran hasta cierto punto confidenciales. Hoy en la mañana en primer lugar comentó el presidente que la relación con el gobierno del presidente Biden es muy buena, que siempre ha sido una persona respetuosa de la soberanía de México, pero que es en todo caso el gobierno de los Estados Unidos, que esté quien esté de cualquier partido del Partido Demócrata o el Partido Republicano, pues tienen ciertas políticas que se aplican de tiempo atrás que son muy injerencistas. Y miren, no hablamos de políticas de hace cinco años, estamos hablando de políticas de principios del siglo XIX, de la doctrina Monroe. Claro, el presidente ocupó un buen rato para explicar esto histórica y sociológicamente, pero al asegurar que no pierde la esperanza de que se integre América como el ideal de Simón Bolívar y que en vez de sometimientos e injerencias haya cooperación para el desarrollo y la fraternidad, dio a conocer que se pensaba que ante el discurso anti-mexicano y anti-inmigrante de Donald Trump, pues se pensaba que iba a haber algún tipo de enfrentamiento cuando llegara la presidencia, pero que afortunadamente Trump fue cambiando su discurso. Yo siempre lo he dicho, me parece que el presidente López Obrador domó a la bestia y se llegaron acuerdos que, por ejemplo, se abstuvo a hablar del muro, y eso es una realidad, cuando estaban juntos, mientras sostenían relaciones, y que hasta hubo situaciones en las que reconoció que la migración no solo se podía resolver con medidas coercitivas, que reconoció la contribución de los mexicanos al desarrollo de Estados Unidos. Aclaró que en efecto hubo tres momentos de tensión cuando tuvieron que liberar a Ovidio Guzmán en Sinaloa, para evitar una masacre. Contó que Trump le ofreció apoyo y que él lo rechazó, que lo mismo pasó cuando mataron a varias mujeres y niños en esta masacre horrenda en Bavispe, ahí en la comunidad de los LeBarón y los Miller, y que pues Trump le habló para decirle que podía enviar un comando a buscar a los delincuentes, y que igualmente le dijo, no animáis, no es necesario que se metan, que esto le corresponde a México, y que así fue. Que de hecho ya se han detenido a todos los que participaron en este horrendo acto. También comentó que un día le habló para pedirle su opinión, porque querían enviar una iniciativa de ley para dar trato de terroristas a los narcos mexicanos, y que también su respuesta fue que no estaba de acuerdo, porque somos los mexicanos los que tenemos que cuidar nuestra soberanía, y no podemos permitir que una fuerza armada extranjera entre en nuestro territorio, por lo que pues termina convenciendo a Trump, e incluso el mismo Trump al día siguiente lo da a conocer. Pero miren, insiste mucho en este discurso, en este planteamiento, que no es Biden, que Biden es una persona respetuosa de México, una persona amistosa con México, que se ha demostrado que las relaciones se están llevando a cabo con respeto y con cooperación, con un pie de igualdad, con respeto a las soberanías de ambos pueblos, pero que esto es muy muy raro, ¿no? Bueno, ahora resulta que mientras se dan este tipo de muy buenas relaciones entre México y Estados Unidos, es cuando más injerencismo hay, ¿no? Dice que no es Biden, sino miembro de su gobierno que actúan con mucha prepotencia. Exhibió que este espionaje, este hackeo a las Fuerzas Armadas, no se hace solamente en México, sino en varias partes, y que además esto debería ser investigado por el Congreso de los Estados Unidos, por la Cámara de Representantes. Debería haber una investigación sobre esto, pues no ayuda a que hayan buenas relaciones internacionales. Y bueno, dice que en efecto hubo una campaña exagerada, porque pues decidieron ahí una serie de situaciones entre ambos países, y esto provocó que hubiera algún tipo de diferencia. Por ejemplo, cuando decidieron que el control del espacio aéreo mexicano estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque era un asunto de seguridad nacional. De hecho, usted seguramente sabe el drama en estos momentos del globo chino, ¿verdad? Sabe que hemos tenido la incursión de varios globos chinos aquí en los Estados Unidos. Recientemente uno pasó por Kansas City. Dacín, lo llegamos a ver, pasó aquí por nuestra ciudad. Y muchas ciudades de los Estados Unidos se ha planteado que es un globo, pues, espía, ¿no? Es lo que dicen, un globo espía chino, ¿no? Y se dijo que venía un globo chino por el Pacífico, que iba a entrar por Colima y que iba a salir por Tamaulipas, ¿no? Lo confirma el presidente López Obrador, pero con datos muy fuertes. Dice que le hablaron del Pentágono a la Sedena. Imagínense, ¿no? El teléfono del Pentágono a la Sedena son sus equivalentes, ¿no? Teléfono del Pentágono a la Sedena. Oigan, fíjense que les queremos pedir permiso de sobrevolar su espacio aéreo con aviones y con drones. Claro, claro, de alto nivel tecnológico militar, porque queremos ver qué onda, qué pex con ese globo que viene de Hawái, ¿no? Que va a pasar por México, que viene por ahí por China. Y dijo, bueno, el presidente no quiso decir la palabra china para no meterse en líos, pero que la respuesta que dio ante esta solicitud del Pentágono fue que ni maíz tampoco, que no podían entrar esos aviones, esos drones a México, que México tenía su propia tecnología y su propio equipo y que fue la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea, la que, pues, enfrentó la llegada de ese globo. No dio a conocer si lo derribaron, qué pasó, si terminó llegando a los Estados Unidos, si hubo algún tipo de cooperación en caso de que no lo hayan derribado para que lo derribaran en territorio estadounidense, pero lo que sí dio a conocer es que estaba a 35 mil pies de altura, lo que es 5 mil pies arriba de lo que van los aviones comerciales y que, en efecto, iba a entrar por Colima, por Manzanillo, de hecho, que iba a salir por Tamaulipas. advierte, miren, cooperación sí, sometimiento no. Y es cuando da a conocer esto de la enviada especial del presidente Biden, la doctora Elizabeth Sherwood Randall. La doctora Elizabeth Sherwood Randall ayer, y le vamos a estar platicando de esto más adelante, de las determinaciones a las que se llegaron, tuvo una serie de planteamientos ayer en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, pero dice que el presidente que uno de los más importantes fue que, para no molestar a su homólogo, a Biden, le dijo a la doctora Sherwood Randall que ya no le iba a mandar esta carta en la que le informaba que el Departamento de Estado de la Unión Americana y la USAID estaban entregando dinero a grupos abiertamente opositores a su gobierno, que se constituyó de manera legal y legítima. Le dijo a la doctora Sherwood Randall que le daba pena porque Biden había sido muy, ha sido muy amistoso con el pueblo de México, respetuoso y cordial con su gobierno, y le dijo, miren, la neta es que le íbamos a mandar esta carta, se la leyó a la doctora Sherwood Randall, ahí, ¿no?, en la reunión, en frente de todos, le dijo, ¿sabe qué?, ya no se la voy a mandar, me da pena con el presidente Biden, yo sé que él no tiene nada que ver con esto, ¿no?, que, y que al final dijo, ¿no sabe qué?, siempre sí, y que al fin y al cabo, sí mandó la carta por la actitud prepotente y ofensiva de algunos miembros del gobierno de Biden. Mientras platicaba esto, surgieron los gritos pelados, bueno, varios corresponsales le cuestionaron a López Obrador a grito pelado qué le dijo la doctora Sherwood Randall ante la denuncia, y el presidente dice que la funcionaria estadounidense le comentó que ella estaba segura de que el presidente Biden no estaba enterado de este asunto y que, pues, lo lamentaba mucho. Pues, esto no tenía nada que ver con las relaciones que se tienen, pero bueno, a continuación el presidente se puso a leer la carta y la cosa se puso interesante, interesante, interesante. Por ahí, más adelante, el presidente comentaría que hay periodistas, si se les puede llamar así, que celebran cada que hay una lanzada desde Estados Unidos contra su gobierno, como la misma Dolly Esteves, Carmen Aristegui, y todos esos internacionalistas vinculados a la política neoliberal del antiguo régimen. Planteó que esto, pues, de todos modos, le ayuda a su movimiento a exhibirlos, y que por eso no le quería mandar la carta al presidente Biden, pues, insistió en que el mandatario estadounidense ha sido muy respetuoso, advirtió que todo esto, y esto es con lo que me quiero quedar, con lo que usted también debe quedarse, porque es de lo que hemos hablado aquí en Sin Censura una y otra vez. Hemos hablado del futuro, del futuro de México, del futuro del mundo, del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Escuche esto, es muy, muy importante. El presidente aseguró que todo esto se está registrando en la historia, que va a pasar el tiempo, y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos se van a preguntar, ¿por qué mi papá o mi mamá? ¿Por qué mi abuelito o mi abuelita? ¿Por qué mi bisabuelo o mi bisabuelita? ¿Por qué mi papá tal, mi mamá tal, porque hace que los mexicanos le ponemos siempre el nombre de nuestros papás a nuestros papás, junto al papá, como una forma que los queremos mucho? Bueno, ¿por qué nuestros papás, abuelos o bisabuelos no hicieron algo, o no dijeron algo, cuando de manera prepotente, le estaban faltando el respeto a nuestro país? Así es, así es. ¿Por qué los que se quedan callados? Y sobre todo, ¿por qué existen los que buscan que gobiernos de otros países intervengan en México? Qué terrible, ¿no? Bueno, pues ya se la sabe el queridísimo Alexis, que nos está viendo, nos está escuchando, otro de nuestros productores, operadores, y con esto le pido al queridísimo don David el Grande que nos comparta nuestras redes sociales, ya en unos momentos más estará llegando Vicente, le tenemos mucha más información, hay mucho de qué platicar, hay muchos videos, vamos a estarle compartiendo en unos momentos más la declaración que hizo el exalcalde de Lima, Ricardo Belmond, quien también es colaborador de este espacio de Sin Censura, ahí en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador, una declaración que le pareció muy muy sensible a muchas personas, don David nos va a estar cantando por ahí, vamos a estar platicando de muchas notas, pero antes de cualquier cosa, don David, por favor compartan nuestras redes sociales.